En el Salón de Conferencias del Club Regatas Corrientes dio inicio el dictado del curso anual de preparador físico organizado en forma conjunta por el Grupo TES y el Centro de Estudios 757. Acá estamos iniciando, así que muy contentos por la convocatoria y sobre todo por esta nueva posibilidad de traer un curso tan importante a Corrientes. ¿Qué están analizando en este primer módulo? Teoría del Deporte y todo lo que es la adaptación en el entrenamiento deportivo. ¿Quién no ha participado de esta primera clase, puede hacerlo en la segunda? Sí, comunicándose a través de los medios de contacto nuestros, tienen aproximadamente hasta el módulo 2 para poder incorporarse. ¿Por qué hacer este curso Gonzalo? Porque es un curso que te brinda muchas herramientas a la hora de estar al frente de un deportista, de una persona que quiera mejorar su salud o de quizás aprender para poder estar a un nivel superior en cuanto a los conocimientos de la preparación de un deportista. Si sos bueno, la salida laboral es inmediata. Exactamente. Hoy el curso tiene 27 graduados de la Escuela Rosario Santa Fe que están en el exterior. O sea que eso es más que importante me parece. ¿Cómo se ha diagramado este curso? ¿En cuántos módulos y qué temas van analizando en cada uno? A grosso modo. Nueve módulos son nueve meses, dos lunes al mes. Tenés, por ejemplo, módulos que se dedican a la parte de teoría del deporte, módulos que se dedican a la parte de la resistencia aeróbica, evaluación deportiva, entrenamiento para la salud, nutrición deportiva, planificación de entrenamiento. Hay muchos temas interesantes. El aval que tiene el título de la Universidad Nacional del Litoral es más que atractivo. Sí, sobre todo para los chicos que son docentes. Y además un respaldo importante. Porque si los chicos llaman a la universidad, automáticamente le van a informar también de todo lo que hacemos. Así que eso es bueno. Finalmente, seducir a la teleaudiencia. Quien no vino a este primer módulo para que vengan los próximos y que se enganche acá en el curso. No, que no se lo pierdan porque hay cosas muy lindas, sobre todo la parte práctica. No solamente es teorizar, sino es expander un poquito y probar las cosas. Es de entender por qué se evalúa, cómo se evalúa, qué se evalúa. Y eso es importante. Por eso el curso es teórico práctico.